Buenas preciosidades, aquí Sel en Animal Crossing, estamos aquí con Tom Noob, por fin puedo daros la bienvenida a vuestra nueva isla, como os debido. He participado en muchos proyectos a lo largo de los años, pero este es el más emocionante de todos. Ayudar a desarrollar una comunidad desde cero pondrá a prueba mi agudeza empresarial, y espero que también mejoren mis habilidades de supervivencia. Es cierto que no somos tantos como originalmente habíamos planeado, pero eso solo significa que el reto será un poco mayor, y estoy seguro de que con el esfuerzo y perseverancia transformaremos esta isla desierta en... Acabo de darme cuenta de que ya no podemos seguir referiéndonos a ella como una isla desierta. ¿Qué nombre podríamos ponerle? Pues se va a llamar Natsuki, o sea, como yo. He tenido una gran idea, ya que sois los primeros residentes... ¿Lo pongo yo? Vale. Tomaos un tipo, como elijan los demás, les pego, eh. A ver, Natsuki, o sea, de cabeza se va a llamar Natsuki, la isla. Natsuki, vale. Natsuki, por cierto, para los que no sepan qué significa Natsuki, significa luna de verano. Natsuki, vale, ahí. Bien, ¿estás listo todo el mundo? Besitos a la vez en voz alta el nombre. ¿Listos, ya? Fiestoña, vigorencia, nukitón. ¿Cuánta variedad? Sí, sí, todos estos nombres tienen mucho potencial. Ahora vamos a votar. Diré los nombres por orden y cuando oigáis el que más os ha gustado, aplaudid. Empecémos por el tuyo, ya que pareces muy entusiasmada. Es Natsuki. Yo quiero aplaudir. ¡Hala, qué reacción tan positiva! Me parece que habéis aplaudido todos. Sí, sí. En ese caso, si todo el mundo está de acuerdo, vamos a quedarnos con Natsuki. Bien, menos mal. O sea, a mí me eligen otro nombre y me largo de la isla, eh. Espléndido. Entonces, a partir de ahora, esta isla se llamará Natsuki. Bueno, es él. Has demostrado que posees gran iniciativa, creatividad y muchas ganas de ayudar. Me gustaría contar contigo a la hora de tomar futuras decisiones que conciernan a la isla. Por eso he decidido nombrarte portavoz vecinal de Natsuki. Sí, sí. ¿Podrías decir algunas palabras a los vecinos? Es un honor. Ay, qué linda. Bien, ya hemos decidido un nombre para la isla y nombrado una portavoz. Yo diría que ya ha sido suficiente por un día. Es hora de irse a descansar, no sin antes brindar. Oh, Dios mío. Zumo de cereza, ¿no? Tenéis todas vuestras jarritas, ¿no? Es zumo de cereza, claro. De fruta recién recogida por nuestra portavoz. Sin más... Pues con seis cerezas. ¿Que haya salido tantos litros de esto? Es un poco raro. Salud. A la... Tomemos las cerezas y pa' adentro. Bueno, pues nada. Ya tenemos que ir a dormir, ¿no? A ver... ¿Qué tal, Sel? ¿Te lo estás pasando bien? Vaya día lleno de emociones, ¿verdad? Voy a descansar un rato si lo necesitas. Nosotros mantendremos el fuego encendido. Sí, sí. Vale, necesito... Estupendo. Pero antes de que te vayas, quiero darte esto. Oh, mi primer mueble. Es una cama de campaña. No es muy agradable dormir en el suelo, así que ponla en tu tienda, ¿sí? Allí también te esperan unos paquetes con objetos que te vendrían bien. Para abrir un paquete, pulsa A. Y cuando quieras dormir, muévete con la palanca izquierda hasta meterte en la cama. Mañana nos espera un gran día, así que debemos recuperar fuerzas. Que descanses, Sel. Bueno, pues nada. Vamos a descansar hasta luego. Mira, le voy tocando la pandereta. Es que te... Qué rabia te tengo. Vale, va. Por favor. Es que le he cogido manillo. No sé por qué. No sé por qué. A ver. Aquí no hay nada, ¿no? No hay correo. Nadie me envía correos. Y bueno, pues nada, para adentro. Vamos hacia adentro. Qué guay. Tenemos un árbol frutal al lado. Así que perfecto. A ver. Uh, mira. Tenemos aquí esto. Vamos a abrirlo. ¿Qué es esto? Una radio. Y una linterna. Lo básico. Así que vamos a sacar la cama. He agarrado aquí una hierbajo. A ver. Colocamos. Y a dormir. Me da igual que esté en esta posición. A dormir. Qué bien. He hecho una cabezadita. Sí. Qué sueño. Bueno, nada. Mañana será otro día. Y ahora supongo que ya empezará como en la vida real. O sea, que de días de día, de noche de noche. Y todo eso. Me gusta mucho el iconito de lo que va siendo esto. ¡Oh! Nos está tocando la guitarra. Oh, my goodness. Así que te has independizado. A todo que a Noichel le llegas un momento de salir a descubrir el mundo, ¿eh? Me parece perfecto. Así podrás hacer lo que quieras cuando quieras y donde quieras. Sí. Hacer tu vida ser libre es una sensación total. Pero si no te importa que este tratamundo esté de la vara con un consejo. Es fácil confundir la independencia con la soledad. No cometas ese error, chihuahua. Ródeate de amigos. Son lo mejor. Mientras tengas colegas cerca, la vida te tratará bien. Perdona. Me pongo a hablar y se me va la olla. Bueno, ¿qué me dices, pequinesa? ¿Estás lista para despertar? Compartir. Un paraíso natural. ¿Dónde hay que firmar? Me apunto con los ojos cerrados. Pero para ti ha llegado la hora de abrirlos. Cuando despiertes, vivirás al ritmo de la vida real. Disfruta de la vida isleña. Nos vemos. Bien, por fin empezamos ya definitivamente Animal Crossing. A ver, no me cuentes tu vida, por favor. O sea, no quiero escuchar tu música. A ver, pues nada. Vamos a ver. Aquí estamos. Despertamos. ¿Cel, estás ahí? Perdona, no quiero despertarte. Pero tengo algo que... Sal cuando estés lista. Te espero ahí fuera. Pues nada, vamos a ir con el señor este. A ver, ¿qué ha pachado? ¡Qué ha pachado! A ver, iremos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, señor? Aquí estás. Espero que hayas descansado bien. Desde luego lo necesitabas. Porque ya ha pasado un día desde que te fuiste a dormir. ¿Tanto he dormido? Pues sí, es normal estar cansado después de un largo viaje para iniciar una nueva vida. Hablando del tema, quería darte algunas cosas que te serán útiles para vivir en nuestra pequeña isla. A ver, ¿qué me da? Un teléfono. Es tu propio nucófono. Lo hice fábrica, especialmente para los residentes. Vale. Ah, tenemos que comprobar que funciona correctamente. ¿Puedes encenderlo un momento? Oh, Dios mío. Oh, my goodness. Bienvenida. Vale, sí. Bien, bien. Parece que tienes cobertura. Muy bien, ya puedes guardarlo. Dime, ¿se le has usado alguna vez un móvil? Pues claro. A ver, yo le he dicho que sí, pero en verdad no me acuerdo. O sea, jugué al juego un poco adelantado. Y sabía manejar... Uy, ¿qué me ha dado? Aquí tienes la factura detallada. ¿What? Billete de avión, alojamiento, mano de obra, tasas y por supuesto turno. ¿Me debes la monada 49.000? Bueno. Vale. Bien, pues todo aclarado. Un momento, si no tienes vallas, no me puedo creer que se me haya pasado una cosa así. Por suerte estaba preparado por si puedes pagar los gastos de la factura con millas en vez de vallas. ¿Quieres saber cómo? Con el programa de millas nook. ¿Millas? Es un programa de lo más extraordinario, aunque está mal que lo diga. Con el programa puedes ganar millas simplemente viviendo Natsuki. De hecho, cuanto más disfrutes del día, más millas conseguirás. Te preguntarás para qué sirven. Pues con las millas podrás pagar la factura del plan de asentamiento y muchas cosas más. Por ejemplo, puedes pagar la factura con 49.000 o con solo 5.000 millas. Vale la pena, sí. Voy a registrarte en el programa para que puedas empezar. Encontrarás más información. Verás que ya has acumulado unas millas por haber venido a la isla y unirte al programa. Y ahora si me disculpas, tengo otros asuntos que atender. Pero antes, deja que te agradezca haber confiado en Nuking. Estoy muy contenta que a partir de ahora... Vale. ¡Oh! ¡Bom! Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Sí, estoy muy feliz. Ahora sí, arranca mi nueva vida. Ahora puedo hacer lo que me apetezca. ¡Yujuu! A ver. A partir de ahora el tiempo la isla transcurrirá igual que en la vida real. Noto que se ha apagado mientras aparezca el icono de guardar automático en la esquina superior derecha. Cuando quieras dejar de jugar, pulsa al menos para guardar el progreso y salir del juego. Vale. ZL. Vale, este. Millas Nuk. Te has inscrito en el programa. Obtendrás millas Nuk. Vale. Usa el terminal Nuk de la oficina de gestión vecinal para canjear tus millas por objetos y otros beneficios. Sácale partido. Vale. Recibe. Vale. Recibo. Vale. Perfecto. Vale. Pues atrás. Pues aquí se tiene que pescar de flor en flor. Con los amigos es la base de una convivencia. Y a ti que te pica. Vale. Estos bichitos y pesca. La verdad que tiene... Uh. Aquí también tienes los frutos del trabajo. Conchaventa. Interiorizado. Mira el pajarito. What? Pasaporte personalizado. Alucinante. Ahí va a estar. Hay algunos. A ver mis diseños. Estos son mis diseños que... Bueno. De momento. Ten en cuenta que otros podrán ver los diseños si juegan en la red. Vale. Okidoki. Rescate. Pasaporte. Y mapa. Y la cámara. Te permite sacar fotos y aplicarle diversos... Vale. Ay. Perdón. Vamos a cotillear esto. Sacar una foto. Y cancelar. Vale. Aquí es el día. Ole. Pues nada. Vamos a cancelar. B. A ver. Aquí tenemos algo. Eh. O sea. Como agradecimiento por haber descargado la actualización. Nos gustaría hacerte una entrega de un obsequio. No te pierdes las próximas actualizaciones y disfruta el juego. Vale. El regalo. Cogemos el regalo. Vale. Atrás. Aquí. Enhorabuena por la mudanza. Esperemos que disfrutes del proyecto de hacer habitable una isla desierta. Para apoyarte en esta iniciativa aquí tienes un regalo. Vale. Pues vamos a agarrar el regalo. Y volvemos atrás. Aquí no hay nada más. Millas no. Hay millas no. Eh. Aquí. Mira el pajarito. What? Pues yo no he visto ninguno. Has estrenado ya la cámara del móvil y que tal ha quedado la foto. Ah. Pues. No sabía que se consiguiera así. Ole. Pues nada. Más millas no. Vale. Vale. Creo que de momento todo. Rescate. Esto que es. Camino bloqueado. Obstrucciones en la isla. En casa de emergencia. Llama al servicio de rescate. Si te enviará a un lugar seguro como la oficina. O tu propio. Vale. El uso de este servicio cuesta millas atrás. Vale. Perfecto. Vale. ¿Quieres llamar al servicio de rescate? No. Vale. Pues. Habría que mirar que regalos son. A ver. Abrimos. Una Nintendo Switch. Ay. Que gracioso. Y un banco de bricolaje sencillo. Wow. Vamos a ponerlo aquí dentro. O igual lo debería poner fuera. No sé. Vamos a ver que. Donde. Donde está bien. Aunque bueno. Yo creo que estaría mejor fuera. Se puede poner fuera. Porque claro. Si te esperas aquí. Yo lo pondría fuera. Así. No tengo que entrar y salir de la. De la tienda de campaña. A ver. Vamos a colocarlo por aquí. De hecho. No sé si se puede. Pero bueno. Yo lo intento. Aprender. Esto parece un proyecto de bricolaje. ¿Qué podría hacer para memorizarlo? Vale. Pues. Dejar aquí. Ah. Pues no se puede. Eh. Pues. What. Vale. Esto no es un mueble. ¿No? En teoría. O sea. Para. Voy a ver si dentro puedo hacer algo. A ver. Aprender. ¿Qué podría hacer para memorizarlo? Yo que sé. No entiendo nada chicos. Jersey marinero. Mocasín. Vale. Bueno. Voy a dejar de momento la Nintendo Switch ahí. Es igual que la mía. Qué linda. A ver. Pues nada. Creo. Que a partir de aquí. Continuaré en directo. Chicos y chicas. Si no conocéis mis directos. Pues. Eh. Podéis. Ay. Pero puedo. Espera. Antes de nada. Voy a entrar dentro de la tienda. De campaña a este hombre. A ver. ¿Qué hay? Que creo que aquí sí que tiene un banco de trabajo. Esperemos. Si no. Vamos a estar aquí toda la vida. Ah. Mira. Aquí está. Aquí está. Perfecto. Eh. Eh. Hola. Sel. Bienvenida. Como ves. Nosotros también nos hemos instalado ya. Avísame si quieres algún consejo. Vale. Eh. Él te proporcionará las herramientas para conseguirlos. Si quieres ganar algunas vallas estará encantado de comprarte prácticamente todo. No es una política de empresa muy beneficiosa para él. Pero hay que admirar su generosidad. Ah. Solo una cosita más. He montado un taller de bricolaje. Sin duda son conocimientos indispensables para vivir. Espero que te animes a apuntarte. A ver. Veo que te has fijado en mi banco de bricolaje. Sí, sí. Mi taller de bricolaje. Los participantes fabrican sus propias. Vale. También les leño unos cuantos proyectos. ¿Quieres apuntarte? De cabeza. Así me gusta. Casualmente estoy libre ahora mismo. Así que podemos empezar. Bien. A ver qué nos enseña este hombre. Bienvenida al taller de bricolaje. Aunque puede que llamarlo taller sea demasiado pretencioso. Entenderás a qué me refiero. Lo básico es reunir materiales, seguir los pasos de un proyecto y fabricar el objeto en un banco como este. Una caña de pescar con materiales que se puedan encontrar. Necesitamos cinco ramas. Será una caña un poco endeble, lo admito. Es que funciona. Ven a verme cuando tenga los... Pues no sé si los tengo. Ah, me falta uno. Pues ya tenemos la caña. Oh my goodness. Y podemos conseguir millas. Y todo guay y chachi guay. A ver, me falta un palitro. De hecho... Había uno, pero no sé dónde ahora. Dios mío. Ah, mía. Aquí hay otro palitro. Vamos a agarrarlo. Vamos a agarrarlo. Aquí otro. También lo agarramos. Y... La fruta ya la agarraremos. Vamos a hacer la caña y terminamos el gameplay. ¿Vale, chicas y chicas? Turururururururururururum. A veremos. Mira, aquí estamos. Aquí está. Mira, qué majo. Descontento está. A ver, va. ¿Has encontrado los materiales? Bien, pues ya podemos empezar. Sí, sí. Primero elijas el proyecto en el banco. Fabricar una. Adelante. Ole. Madre mía. Estoy trabajando muy duro. He fabricado una caña endeble. Ha quedado perfecta. Sí, sí. Como ves, fabricar herramientas es muy sencillo Si conoces los detalles Y aquí concluye mi taller Solo me queda darte unos proyectos para que puedas seguir fabricando cosillas Son gratis Voy a enviártelos a tu nocófono ¿Puedes abarcarlo del bolsillo? Vale ¿What? ¡Creaciones! Hecho, gracias He instalado la aplicación Creaciones en tu móvil Podrás usarla cuando quieras Por supuesto puedes quedarte con la caña endeble Que acabas de fabricar No es muy resistente, pero te sea muy útil mientras dure Yo podría aconsejarte, aunque no sea Apunta siempre enfrente a la sombra que veas en el agua Que ya sé pescar Que vengo de haber jugado a bastantes Animal Crossing A ver Banco de aprender Ah, ya entiendo Genial, ya sé cómo hacer un banco de bricolaje Sencillo Bien, vale, y aquí tenemos ¿Qué despiste? Debería explicarte cómo funciona este aparato Te facilitará mucho la vida en la isla Por ahora puedes usar dos servicios El primero es Telenook Un catálogo donde se venden objetos difíciles de encontrar a la isla El segundo es el Bayer automático Además, estamos diseñando un servicio Para que puedas canjear millas noc por diversos artículos Vale Bienvenido a Terminal Noc Un servicio multimedia de noc Acceda a diario y recibirás millas noc Primer día, bonificación de 50 millas Elige una opción Bayer automático Vale, ingresar vallas Retirar vallas No tenemos vallas Pero yo no quiero Elige una opción Telenook A ver Farol Oh my goodness Vale, esto es por Por esto Tota tango Ay, qué gracioso Pantalón cómodo Camista ranita Gafas de sol de esquí Hombro de paseo Farol Triciclo Y poco más Elige una opción Salimos Gracias por usar nuestros servicios Y aquí pues La gente También tengo que explicarte Para qué sirve esta caja de aquí Un depósito de reciclaje Ahí guardamos los objetos Que tuvimos que retirar Si ves algo que te interesa Pues recogerlo Y llevártelo a casa Nos deseamos primero Los objetos más antiguos Así que no dudes en llevarte Lo que quieras Sin perder un minuto Oh Esto para la saca Oh Dios mío Vale, todo para mi saca Bueno pues nada Creo que vamos a dejar El gameplay aquí Espero que os haya gustado Dadle muchos, muchos likes Y nos vemos En otros vídeos Muchos besitos Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!